Música Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la Vida En la Hacienda Perodías, declarada Patrimonio Histórico en el municipio de Florida Se encuentra ubicado el humedal que lleva su mismo nombre Una zona ecológica de interés general para sus habitantes Este humedal es considerado un recurso ambiental importante Y con la iniciativa de la Administración Municipal y el respaldo de la CBC Buscan no solo su conservación, sino también lograr aumentar su diversidad biológica Y la recuperación de fauna silvestre Nosotros tenemos claro desde la institucionalidad del municipio de La Humata Que nosotros tenemos muchos sueños y muchas ganas de sacar muchas iniciativas adelante Pero sabemos que solo no podemos lograrlo Entonces tenemos un aliado estratégico en el territorio con el cual nos hemos articulado muy bien Con el cual venimos trabajando muy bien Y es una iniciativa que se la comunicamos a CBC La ha recibido con buen entusiasmo Y nos ha manifestado todo el apoyo para que este humedal Que tanto anhela a la gente, que tanto quiere a la gente que se recupere Lo podemos concretar en muy poco tiempo Nuestro alcalde tiene el mayor entusiasmo El equipo de gobierno también está entusiasmado con este proceso Y sabemos que conjuntamente e interinstitucionalmente En un esfuerzo articulado En un esfuerzo articulado, perdón Podemos concretar esta iniciativa en el menor tiempo posible Este humedal es un recurso ambiental estratégico importante Que está ubicado en un conjunto arquitectónico de valor patrimonial Además, tiene una característica adicional que lo hace muy llamativo Es un humedal que está ubicado en un predio perteneciente al municipio de Florida Está en la retina, en el querer y en el deseo de su conservación por parte de la comunidad Es un ecosistema que según la historia, porque se ha venido perdiendo Es el aposento de muchas especies migratorias, de aves Y de fauna silvestre del municipio, del territorio Entonces queremos retornarle al municipio este patrimonio Este recurso tan importante Y obviamente nos agrada mucho que sea de la mano Y con el apoyo y la articulación de la CBC En este momento nos encontramos trabajando con la Mesa Ambiental de Florida Que es una iniciativa del Consejo Municipal, de la Alcaldía Municipal Y otros actores sociales que confluimos en este espacio de participación Donde una de las acciones es, por supuesto, la línea de conservación Y dentro de la línea de conservación tenemos estos ecosistemas estratégicos De aquí de Florida Y la idea es empezar a generar un plan de acción conjunto Entre todas las entidades y actores sociales Para la conservación de este humedal Y hacer acciones que permitan su recuperación y cuidado La importancia que tiene este ecosistema es que hace parte de la red hídrica Como ya lo hemos mencionado Y esto a su vez permite hacer el tema de la regulación de agua En este valle geográfico Y también permite hábitat de diferentes especies de aves y animales en general Es fundamental también para la vida de estas especies Y también cumple una función de filtración de agua en este espacio, en este territorio Con el apoyo de la CBC y la Mesa Ambiental del Municipio de Florida Se realiza el reconocimiento oficial del humedal Perodías como ecosistema estratégico A partir de esto se instalan acciones importantes como la reforestación de la zona Con especies nativas que permitan cumplir la función de regulación de aguas Contribuyendo a la llegada de diversas especies de aves Y conservando las que ya habitan en la zona Hemos recorrido los rincones más hermosos del departamento Hemos conocido historias valiosas del cuidado de nuestro medio ambiente Y seguimos trabajando para contar las historias de la naturaleza convertidas en cuentos verdes Cuentos verdes, 24 años comprometidos con la vida Conéctese con nosotros al correo electrónico cbcnoticias arroba cbc.gov.co O escríbanos a la carrera 56 número 1136 edificio de la CBC en Santiago de Cali Cuentos verdes Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la vida